en el programa de hoy les contaremos acerca del trabajo que se viene realizando en el Terra Sancta Museum. Además en México se estrenó la película de San Ignacio de Loyola. Y tendremos un enlace con nuestro corresponsal en la Argentina que nos contará de la iglesia en ese país. Bienvenidos a EWTN Noticias, soy Isabel Díaz Monsalve. Gracias por acompañarnos amigos, este es su programa EWTN Noticias, soy Edi Rodríguez Morel. Empezamos el noticiero con información desde Roma, donde se encuentra nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuellar con el acontecer de la iglesia en el Vaticano. Adelante Mercedes. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos desde las cercanías del Vaticano con más noticias de lo que ha pasado recientemente en Roma. Y como ya informamos en un enlace anterior, el Papa Francisco creó trece nuevos cardenales en un consistorio ordinario público que se llevó a cabo en la Basílica de San Pedro. Y por este motivo al final de la ceremonia pudimos conversar con algunos de ellos. En el tradicional saludo de cortesía y en este enlace les presentamos la declaración del arzobispo de San Cristóbal de La Habana, el Cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez. Doy gracias a Dios, al Espíritu Santo y al Papa por esta elección, por haberme pedido formar parte de la iglesia de Roma, por haberme pedido dar hasta la vida por la causa del evangelio. Doy gracias a Dios por la iglesia que anuncia el evangelio, que celebra el día del Señor. Le pido a mi iglesia cubana, la iglesia de Cristo en Cuba, continuar siendo fiel, continuar realizando la maravilla de la fe, de la esperanza y de la caridad y perseverar en este camino que ha sido un camino largo pero al mismo tiempo hermoso, un camino como el de Maús, pero en el que siempre ha estado presente Jesucristo con su palabra, con su eucaristía y con su cercanía y compañía. Y por otro lado, el equipo de WTN entrevistó al Cardenal Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat en Marruecos, quien nació en España y es nacionalizado paraguayo. En su entrevista, Monseñor Cristóbal López describió las comunidades cristianas de la iglesia en Rabat como jóvenes, vivas y atrayentes, a pesar de ser pequeñas. Escuchemos. A pesar de que somos una iglesia insignificante por la cantidad de cristianos, apenas 30.000 en medio de 37 millones de musulmanes, sin embargo es una iglesia significativa, insignificante por pequeña, diminuta, pero significativa por el mensaje que podemos transmitir a la iglesia universal y al mundo entero. Es una iglesia muy católica, porque los 30.000 católicos que somos provenimos de más de 100 nacionalidades, así es que somos bien universales, que es lo que significa la palabra católica. Somos una iglesia que no es autorreferencial, sino que está al servicio del reino de Dios. La iglesia es el instrumento para construir el reino de Dios y esa es la misión que intentamos vivir allá, que es la única misión de toda la iglesia, siempre y en todas partes. Y con estas voces de los nuevos cardenales me despido por hoy. Seguiremos trabajando desde Roma para acercarles sobre lo que acontece en torno a la vida de la iglesia del mundo. Informo para ustedes en EWTN Noticias, desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Gracias Mercedes por la información. Ahora les contamos que en Jerusalén se viene realizando la iniciativa Terra Santa Museum, un ambicioso proyecto que busca custodiar las raíces históricas del cristianismo. Según asegura el padre Eugenio Aliata, arqueólogo franciscano, profesor universitario y director de este museo, este proyecto privilegia el componente cristiano de la historia de Jerusalén, aunque no de modo exclusivo. El comité científico de esta institución se reunió recientemente para hacer un balance de los trabajos y de la realización de los catálogos por publicar. Veamos. Tres días de intensos trabajos en Jerusalén, donde se ha reunido en su quinta sesión el comité científico del Terra Santa Museum, la comisión que incluye a la custodia y a expertos procedentes de todo el mundo. Sobre todo hemos trabajado en la realización de los catálogos, un gran patrimonio de tejidos y ornamentos sagrados, que debería ser publicado en breve, después de cuatro años de trabajo. Además, hemos trabajado en un catálogo seleccionado de obras desde el punto de vista histórico, arqueológico y de gran importancia, como firmanes, documentos, para tener un pequeño ensayo de las diferentes obras presentes en la custodia. La historia de la presencia cristiana en Jerusalén es larga y rica, por tanto las sesiones de trabajo han permitido a los miembros del comité centrarse en la parte multimedia y los subtítulos que ayudarán al público a sumergirse en el corazón del Terra Santa Museum. Nos estamos encargando del vídeo introductivo, que será una experiencia de inmersión multimedia, que permitirá a nuestros visitantes recorrer mil años de historia. Comprometidos en investigar más a fondo el punto de vista de las obras, que tienen en cuenta la especificidad de los mismos lugares, el grupo de expertos ha visitado los futuros lugares que albergarán los almacenes, tanto de la custodia como del museo, lugares que siempre han estado destinados a los peregrinos. Estamos en una parte del convento de San Salvador, en parte subterránea. Antiguamente se usaba para acoger a los peregrinos. Como conclusión de los trabajos, el comité científico ha invitado a los consules generales de Bélgica, España, Italia y Gran Bretaña, presentes en Jerusalén, a una velada exclusiva para descubrir este patrimonio único. Un patrimonio que la custodia de Tierra Santa custodia desde hace casi 800 años, y que llega de toda Europa, y quiere ser propuesto de nuevo al mundo entero. Es importante tener expertos de diferentes naciones que nos ayudarán a entender mejor nuestro patrimonio, porque una vez catalogado, estará sin duda más seguro. Es especialmente significativo proponer esta promoción de la cultura italiana, europea y del mundo cristiano en Tierra Santa, en un contexto tan único. Es difícil explicar con palabras lo que acabamos de ver. No vemos la hora de poder ver y tocar algunas de las cosas que se expondrán. Ahora les contamos que la vida, conversión y santidad de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, llegó a las salas de cine de Cinemex en México. La película, escrita y dirigida por Paolo Di y distribuida por Goya Producciones, se estrenó en simultáneo en 50 ciudades mexicanas. El film llega en el marco del Festival Internacional de Cine Católico. En declaraciones a ASI Prensa, Andreas Muñoz, actor que encarna a San Ignacio de Loyola, habló acerca de lo que muestra esta producción. Escuchemos. Hay cosas que desconocía de Ignacio de Loyola, que es que estuvo enamorado de la princesa Catalina. Entonces, pudo elegir llevar una vida y casarse con Catalina de Aragón, pero no. Lo que eligió después es dar su vida a Dios. Y esto se ve, esto lo transmitimos en la película. Es una película que también está hecha para todos los públicos y porque también nos gusta para la gente joven que conozca a Ignacio de Loyola. No toda la gente conoce a Ignacio de Loyola y los chavalines pueden ir a verla y ver una película también de aventuras. Él lo que hizo, una vez se le apareció la Virgen primero, cuando estuvo a punto de morir, que recibió un cañonazo en la pierna, estuvo a punto de morir, se le apareció la Virgen. E hizo una cosa muy curiosa, que a veces en la vida nosotros no hacemos, que es escuchar. Escucharnos a nosotros mismos. Entonces él se paró a escucharse a sí mismo para ver qué es lo que podía ofrecer a la vida. Para mí esto es lo que tiene de actualidad. Creo que en la actualidad muchas veces vamos como pollo sin cabeza, corriendo de un sitio para otro sin saber muy bien por qué, haciendo cosas, porque hay que hacerlas. Pero es realmente lo que quieres hacer. Qué oportuna esta producción en tiempos en los que necesitamos recobrar el sentido auténtico de la misión de la Iglesia, que es una misión de salvación. Nada menos nos ha invitado el Señor Jesucristo, nos ha enviado el Señor Jesucristo. La misión es una misión para salvar a las personas. Y vemos eso, esta ola misionera tremenda de la primera compañía de Jesús San Ignacio y sus asociados, San Francisco Javier. Ellos estaban convencidos de que estaba jugándose, de que se jugaba la vida eterna de las personas y eso impulsaba y les daba esa fuerza tremenda, que es la fuerza característica de la misión en todos los tiempos. Debemos recuperarla en nuestros días, porque la misión, el campo de misión está muy cerca, en nuestro entorno, nuestros amigos, nuestra familia, pero también está hasta en los confines de la tierra. No hay ningún pueblo que esté al margen de esa misión necesaria para la salvación. Y además, muy oportuno, en este mes extraordinario de las misiones, donde todos necesitamos ese impulso misionero. Así que, los que podamos ir a ver la película, pues vayamos a las salas de cine. Hay que apoyar el buen cine católico. Y ahora nos vamos con información desde Argentina, donde se encuentra nuestro corresponsal, Matías Boca. Adelante, Matías. Hola, Isabel. Hola, Edi. Hoy llegamos hasta el Santuario Jesús Misericordioso, ubicado en el barrio porteño de Villa Urquiza. Como primera noticia, les comento que se desarrolló en la tradicional peregrinación juvenil de Luján, bajo el lema, Madre, ayudanos a unirnos como pueblo. Esta tradicional manifestación de fe partió desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en el barrio porteño de Liniers, hacia la Basílica Nuestra Señora de Luján. Los miles de peregrinos, que recorrieron cerca de 60 kilómetros, pidieron la unión de sus familias, por sus hogares, sus barrios y armonía en todos los órdenes de la vida. Seguimos con más noticias. La Arquidiócesis de Mendoza celebró su fiesta diosesana en honor a Nuestra Señora del Rosario, patrona de la Iglesia Mendocina. Numerosos fieles comenzaron la jornada con una peregrinación desde la Rotonda Aborigen en el Parque General San Martín, bajo el lema, con la Virgen del Rosario, un camino fraternal y misionero. Recordemos que la fiesta diosesana fue creada por Monseñor Cándido Rubiolo en la década del 80, y desde entonces se celebra en la provincia de Mendoza en forma ininterrumpida, año tras año. La celebración eucarística estuvo a cargo del obispo Marcelo Colombo, quien bendijo a todos los peregrinos que se hicieron presentes. Para finalizar, la región del noroeste argentino realizó un encuentro de diáconos permanentes que tuvo lugar en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. Durante la celebración eucarística que se realizó en la Catedral de San José, el obispo de Posadas, Monseñor Juan Rubén Martínez, destacó en la humilidad el rol servicial de la Iglesia como servidora de la humanidad. Asimismo, manifestó que el diaconado permanente es importante porque visualiza cada aspecto de este servicio siguiendo el modelo de Dios. Ser creyente nos hace bien y vemos reflejada en la palabra del Señor la esperanza y alegría de la vida. Para concluir, se refirió a la vocación expresando que la vida del hombre será plena y fecunda si se entrega al servicio. Isabel, Edi y estimados televidentes, les mando un abrazo fraterno y me despido. Hasta un próximo encuentro. Informo para EWTN Noticias, Matías Boca. Muchas gracias, Matías, por la información. Ahora tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, en Chile se preparan para la peregrinación al Santuario de Santa Teresa de los Andes 2019. Además, les contaremos de una divertida producción animada sobre el Evangelio y la Santidad. Ya retornamos con más noticias de la Iglesia en el mundo. Seguimos con la información y les contamos que la Iglesia chilena se prepara para la peregrinación anual edición 2019 de Santa Teresa de los Andes. Conozcamos los detalles. Bajo el lema La Santidad de Cristo es mi vocación a vivir, miles de personas, entre jóvenes y adultos, se preparan en todo Chile para participar el sábado 19 de octubre en la 29A Peregrinación Juvenil al Santuario de Santa Teresa de los Andes. La caminata organizada por la Vicaría de la Esperanza Joven del Arquidiócesis de Santiago tiene como objetivo recordar la vida y ejemplo de santidad de Santa Teresa de los Andes. Según se dio a conocer, los miles de peregrinos recorrerán unos 27 kilómetros desde la hacienda de Chacabuco hacia el santuario donde descansan los restos de la Primera Santa Chilena y Primera Carmelita de América en llegar a los altares. Asimismo, a lo largo del camino, 14 instituciones eclesiales como el Seminario Pontificio Mayor de Santiago, el Obispado Castrense, Vicarías Zonales, Movimientos, Colegios, entre otros, animarán y alentarán a los peregrinos para concluir el camino que iniciará a las 6 de la mañana. Finalmente, al llegar al Santuario de Santa Teresa de los Andes, los participantes visitarán la tumba de la Santa Carmelita y luego celebrarán la Santa Misa. Por su parte, Monseñor Cristian Ronca Gliolo, vicario de la Esperanza Joven, expresó que en tiempos en que como iglesia se sufre por una herida abierta, se hace necesario peregrinar discerniendo cómo llevar una vida santa y así más vinculada al proyecto de Cristo. Un momento muy importante de peregrinación de esta Santa Chilena que pues dedicó su vida dentro del Carmelo a orar. Esa fue su gran misión y cómo desde ahí puede ser luz realmente para todas las personas y cómo puede ser una gran luz para Chile. Ojalá que ella pues pueda ayudar a la iglesia chilena y a todos los fieles para convertir los corazones y para que nosotros pues tengamos también ese momento de oración, ya sea en nuestra vida cotidiana, que de pronto nuestro llamado no es a vivir en el Carmelo, pero desde afuera siempre tener ese momento de oración y que el corazón siempre tenga el recuerdo del Señor. ¿Para qué existen los carmelos, Isabel? Para recordarnos que es como decía la gran fundadora del Carmelo Descalzo, solo Dios basta. Para que estas mujeres se consagren a Dios y lleguen a la santidad, pero también para motivarnos a todos a valorar la oración. La mejor parte, que debe ser también la mejor parte de cada día de un buen cristiano. Y seguimos con noticias desde Colombia. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal Lida Lozada. Adelante Lida. Hola amigos, hoy los saludo desde el monasterio de Santa Inés, ubicado en el municipio de Tenco, departamento de Cundinamarca, muy cerca a la capital colombiana. Este es uno de los cuatro monasterios de las hermanas de Santa Inés, pertenecientes a la orden de predicadores, los dominicos. Y aquí precisamente fue el lugar donde se reunieron recientemente las delegadas de los cuatro monasterios del país para conformar la federación del Santísimo Nombre de Jesús. Esto atendiendo precisamente a las recomendaciones ofrecidas por el Papa Francisco con el fin de actualizar la vida contemplativa. Fue un trabajo largo, de muchos años que queríamos, pues viendo los beneficios y muchas veces nuestros monasterios se veían necesitados, sobre todo en personal. Entonces sería más fácil la ayuda si los monasterios se federaran, porque entonces había probabilidad de repartir vocaciones o de proveer las vocaciones o de formarlas también en común, porque he dado el caso de que en un solo monasterio hubiera una sola novicia, en la otra otra y en el otro, entonces es muy difícil para formar una sola. Entonces mejor hacer un noviciado común. Aquí en esta federación en el momento no podemos hacer noviciado común todavía, porque eso también implica que las vocaciones se formen para hacer un noviciado común, para que ellas lleven, o sea, lleven lo de su monasterio propio para realizarlo en común, pero sin perder su identidad, porque aunque los monasterios sean del mismo carisma, tenemos una identidad cada monasterio. En otras noticias, recientemente y también como un hecho único en nuestra Iglesia colombiana, Monseñor Carlos Augusto Quintero Gómez, obispo de la diócesis de Armenia, durante el primer congreso pastoral diocesano, tomó la apariencia de un habitante en situación de calle e interactuó con algunas personas sin que éstas lo identificaran. El prelado calificó este hecho como un experimento social, necesario y una buena antesala para hablar de dignidad humana. Esto sucedió antes de que Monseñor Quintero abriera el congreso con la ponencia Doctrina Social de la Iglesia, desde el Papa San Juan Pablo II hasta el Papa Francisco. El prelado llegó a la asamblea representado como el obispo de Armenia, saludó amablemente a las personas que encontraba su paso, luego salió sigilosamente para dar inicio a la transformación de su papel como habitante en situación de calle. Una vez personificado, interactuó con los presentes que se encontraban en el auditorio. La reacción por parte de algunos fue de indiferencia, otros lo evitaban, otros lo miraban con cierto temor. Al fingir una caída, ninguno de los participantes le prestó ayuda. El prelado quiso registrar la reacción de los asistentes al ver un habitante en situación de calle dentro del auditorio. Qué interesante acción de sensibilización. Isabel, Eddy y estimados televidentes, estas fueron las principales noticias de la Iglesia Católica desde Colombia. Gracias a ustedes por permanecer conectados. Informó para WTN Noticias Lida Lozada. Gracias Lida por la información. En otras noticias les contamos de una historia animada llamada Lucas el Pez que conoció a Jesús. Una divertida producción en la que se busca llevar el evangelio y los testimonios de santidad a los más pequeños de casa. Este proyecto se logró gracias al trabajo de CCC of America. Conozcamos un poco de Lucas el Pez, que se encuentra disponible en diversas plataformas como YouTube, servicios de televisión y aplicaciones para iOS y Android. Hola chicos, es momento de la historia. Ahora yo seré el portero. CCC presenta Lucas Storyteller Es el arrecín oscuro. ¿No recuerdan sus caras de miedo que tenían en la mañana? No. Tu amigo que conoció a Jesús. Ahí Dios lo recompensó con lo que más pudo hacer feliz a José en el mundo. El nacimiento de Jesús sano y salvo. A quien Dios concedió dones muy especiales. Por primera vez conocerás aventuras de héroes y santos que cambiaron la historia de la humanidad. Dios siempre está con nosotros. Sumérgete con nosotros y diviértete en la aventura más grande que Lucas tiene para ti. ¡Tres, uno! Por favor, cuéntanos más, ¿sí, Lucas? Claro, les contaré muchas historias más. Estos son los recursos que todas las madres y los padres de familia tenemos que conocer para poder acercar a nuestros hijos de una manera divertida, de una manera que les llame la atención para acercarlos a la fe. Tan importante que los niños puedan desde pequeños familiarizarse con estos temas, familiarizarse con la historia de Jesús, con la Biblia, con la historia de los santos, para que así pueda crecer su devoción y su amor a la iglesia y al Señor en su corazón. La creencia en la reencarnación de las almas es un tema incompatible para la fe, pero en la actualidad algunas personas que no saben mucho del tema se cuestionan si realmente el alma de una persona podría, después de la muerte, introducirse en otro cuerpo. Para aclararnos más sobre este tema, está conectado vía Skype desde Uruguay, Miguel Pastorino, profesor de filosofía y ciencias de la religión en la Universidad Católica de Uruguay. Miguel, te damos la bienvenida a EWTN Noticias. Un gusto estar con ustedes participando del programa. Miguel, ¿nos podrías contextualizar primero para nuestros televidentes qué se entiende por reencarnación en la actualidad y cuál es la diferencia con la resurrección, que es lo que creemos los católicos? Bueno, en primer lugar vamos a hablar que estos son creencias, no hay nada demostrado científicamente, ¿no? Incluso algunos creen postular que la reencarnación se podría demostrar científicamente por algunas regresiones hipnóticas como el libro de Brian Weiss, y es un fraude, claramente desde el punto de vista científico es un fraude, no hay ninguna demostración. Claramente la reencarnación es que el alma pasa de un cuerpo en otro, así creen los orientales, también los espiritistas, creyendo que uno pasaría a una especie de vida superior más allá de la muerte, pero el cuerpo es una especie de traje del que uno se deshace. La resurrección, por el contrario, es una identidad entre cuerpo y alma, donde los cristianos creemos que no tenemos varios cuerpos, tenemos un único cuerpo y después de la muerte, el cuerpo resucitado, es un cuerpo de otra naturaleza, no es una vuelta a este mundo, es una vida definitiva y eterna, pero donde se mantiene la identidad personal. O sea, que claramente la diferencia es que para un cristiano no hay separación entre la identidad personal y el cuerpo, es decir, no hay separación. En la reencarnación, un cuerpo no vale nada, es un traje. Por eso son incompatibles. ¿Y cómo podemos hablarle a los jóvenes sobre la resurrección, ahora que estamos en una sociedad donde cada vez hay más cuestionamientos sobre temas que ponen en juicio la enseñanza de la iglesia? Bueno, claramente, si uno tiene fe, la Biblia dice que todo hombre muere una sola vez y después de la muerte el juicio, en Hebreo 9, 27. Y si Jesucristo resucitó, él es el modelo de lo que es la vida futura, es decir, si Cristo resucitó, dice San Pablo, nosotros resucitaremos en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15. Claramente, si Dios es amor y nos perdona y nos ama, no hay ley del karma, no hay que pagar nada después de la muerte, es decir, hay un juicio que es el de Dios en su amor, pero no es que uno vuelve a este mundo. El catecismo le enseña claramente, nadie vuelve a esta vida, la vida se termina en la muerte y pasamos a la vida con Dios y junto a nuestros seres queridos. Por eso es importante leer la Biblia y leer el catecismo para tener claras estas ideas. Finalmente, algunas personas han señalado en varias oportunidades que la reencarnación es escrita en la Biblia. ¿Qué es lo que la Iglesia enseña al respecto? Bueno, esto es un disparate. En realidad, nunca los cristianos creímos que hubiera reencarnación. De hecho, es una manipulación de los textos bíblicos. Algunos se citan a un padre de la Iglesia como orígenes que creían la preexistencia de las almas, pero esa doctrina fue condenada por la Iglesia. Nunca se creyó, eso está totalmente atestiguado. No, solamente que hay mucha literatura fantasiosa por ahí diciendo cosas que no son reales. Pero no hay nada que ver, no tiene nada que ver el cristianismo con la reencarnación. Son totalmente incompatibles. Miguel Pastorino, muchas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Un placer, gracias a ustedes. Para nosotros, los cristianos, las cosas están muy claras, pero para la cultura actual, es una ensalada de ideas y algunos católicos sin buena formación pueden pensar que puede ser interesante, pero todo lo que se pierde, se pierde lo fundamental, porque pensemos que el verbo se hizo carne, se hizo cuerpo humano. Esto no es algo pasajero. El mismo Dios ha querido unirse definitiva y eternamente a nuestra naturaleza humana y eso nos debe hacer valorar mucho este cuerpo que Dios nos ha dado, que no es lo definitivo para el hombre. Sabemos que este cuerpo será resucitado, imagen del cuerpo de Jesucristo, pero en eso no tenemos nada que ver con ideas de la encarnación. Muy importante que tengamos las cosas claras, los católicos, sobre este punto donde hay tanta confusión en nuestros días. Además, Edi, que muchas veces se piensa, bueno, yo creo en la reencarnación, pero también soy católico, también soy cristiano. Bueno, no es compatible con nuestra fe y tenemos que sacar de nuestra vida ideas que realmente son ideas que no sirven y que no van con lo que creemos en la iglesia y con la doctrina. La idea de la reencarnación es un desprecio al cuerpo, mientras que nosotros, como participamos en la vida del Señor Jesucristo, compartiendo, convulgando su cuerpo y su sangre, además de su alma y su divinidad. Para Dios, para nosotros el cuerpo no es algo que se pueda despreciar. Y con esto llegamos al final del programa por el día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir también en las redes sociales. Muchas gracias y hasta pronto.